Buenas noches, como veis ver y estoy al lado del Caringbor, que es este de aquí. Este se puede tener actualmente tanto en la ruleta como en el desguace. Caringbor, este no sé si realmente está o todavía, o han quitado, no sé. No tengo ni idea, ¿vale? Vamos a ir a verlo. Y si la han quitado, pues, bueno, la han quitado. Ah, Caringbor, aquí. Un millón doscientos ochenta mil GTA dólares. O sea, este coche es caro, para lo poco que parece ser. En fin, vamos a tunearlo, a ver qué es lo que tiene, ¿vale? Caringbor. Todo terreno. Pero no está en todo terreno, pero lo has visto. Vale, blindaje. Vamos a poner el blindaje directamente, frenos también, mando los mismos de carrera. Parachroques. Tenemos parachroques frontales y nos viene con barra de defensa delantera. Ojo, ¿vale? Pero vamos al principio, ¿vale? Esto sería así, de serie. Protector a perforante, perforante al pal, deslizamiento, cruz, cruz principal, barra de defensa delantera, lo mismo pero dal, el pal, ¿vale? Luego, barra de impacto elevada, elevada al pal, protectora resistente, lo mismo pero en pal, ¿vale? O sea, bueno, así y otro no, ¿vale? Eh, intercoles montado y ya estaría. Pues, ¿veis qué? ¿Qué me gusta esto? Parachroques está serio. No vamos a venir con la barra de impacto, pero vamos a ver la de serie. ¿Vale? Esta es la de serie, luego es sin parachroques, barra protectora perforada, barra protectora perforada pal, barra de impacto, que es la que venía, barra de impacto, el color principal, la protectora resistente y la protectora pal, ¿vale? Esta. Motor. Vamos a poner el tope, escape. No sé, no, o sea, ha venido con la de escape de descarga, que no me gusta para nada. Este sería lo de serie, ¿vale? Este tubo de escape. ¿Vale? Este escapé tuniajado. El cromado. Laterales. Y luego está este, que es el que me voy a quedar. Eh, siguiente. Guardabarros. Tenemos de serie izquierdo. Snorkel. Y snorkel de impacto, que no me gustan los snorkel, literalmente. Capo, ¿qué tenemos? De serie. Bueno, ha venido el de laterales. Luego tenemos este, que es de alto rendimiento. Rejillas resistentes. Rejilla. ¿Vale? Rejilla doble. Esta, que es toma de aire. Tubo expuesto. Doble tubo expuesto. No, turbo. 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 ¿Vale? Turbo doble expuesto. Y esta es turbo también. Eh, lo que pasa es que esta es doble. Este sería... ¿Qué es esto, tío? Esto es sobrealimentador y toma o vao. Esta es lo mismo, pero triple. Y ya estaría. Está un poco exagerado. Voy a ponerle este. Rejilla doble. Carlsonada, luces... Eh... Esto se pone un todo terreno, ¿no? Lo que parece un todo terreno bastante bajo, la verdad. Entonces, luego decidiremos, ¿vale? Cubiertas. ¿Qué tiene esto de cubiertas? Nos ha venido Patriot, barras y estrellas. ¿Vale? Ponenle cualquiera. Como, por ejemplo, sin ninguna. Esta sería Calimbor, negro. Con negro. Este es Calimbor con rojo. ¿Vale? Que es lo mismo, pero en rojo. Eh... Bor... Retro. ¿Vale? Karim clásica. Karim de los ochenta. Eh... Rosa agresivo. Eh... Dorada recargada. Cazador. Eh... La que estaba, que es Patriot, barras y estrellas. Eh... Bor... Desguace. Vintage perdido. Patriot oxidada. Y ya estaría. No sé, por ponerle a estar. Eh... Vale, matrícula. No le voy a quitar la de Liberty. ¿Vale? Porque es la que le hace especial. Pero sí le voy a poner la mía de rey. A ver, lo voy a cambiar de esa. Pintura luego. Techo. Tenemos el de serie. Oh, techo abierto. ¿Vale? No. Vender. Me darían por lo que he tuneado. La mitad de lo que... De lo que... Me ha costado el tunearlo. Tenemos suspensión de serie. Tenemos la rebajada. Tenemos la callejera. La deportiva. La de competición. Y la de carreras. ¿Vale? Nada. Paso. Pasando. Transmisión. De carreras. Eh... Caja. Tenemos... Eh... La cubrecajas pintada. ¿Vale? Pero vamos a verla del todo. Esto sería caja de serie. Que... Me gusta. Este es cubierta de cuero. Eh... Antivuelco. Cuatro puntos. Eh... Jaula antivuelco. Jaula antivuelco. Y pila combustible. ¿Vale? Este es la de... Campana de panel. Metálico. Eh... Jaula antivuelco y kit de recuperación. Eh... Esta de sujeción. Neum... De neumático. Esta que ya estaba. Que es la cubrecajas pintada. Campana pintada. Y ya estaría. Este no está más. Turbo tuneado. Ruedas. Tipo de ruedas. Esto es un todo de terreno. Así que vamos a ponerle una de todo terreno. Aunque creo que tiene... Ya tiene cosas puestas, eh. Esto ya tiene cosas puestas. Llanta, ¿ves? Entonces a ver... Diseño. La sabía el diseño. Ya está personalizado. ¿Vale? Cosa que... Eso que me ahorro. Eh... Las antibalas. Vamos a ponerle. Luego ya lo decidiremos. Después de color. Ventanillas. Nos han puesto el ahumado oscuro. Pero vamos. Que está el de serie. El claro. El de oscuro. Y el de limusina. ¿Vale? Nada. El de serie. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a cambiarle el color. ¿Vale? El color principal. Tenemos el cromado. Luego está... El de crew. ¿Vale? Y luego los mats. Luego están los metalizados. Luego ya. Los normalitos. Que son los clásicos. Solo los metalizados. Bueno. El metálico. Que es lo que he visto. Y luego el otro. En fin. Vamos a ponerle... Bueno. ¿Sabes qué? Que voy a ponerle un metalizado de estos. Que hace tiempo no los pongo en ningún coche. Y... Bueno. Hace tiempo no. Se lo puse hace poco a uno. Y digo... Vamos a ponerle a otro más. A ver qué color le ponemos. No sé si ponerle este con un tono... Con otro tono nacalado. Este es verdecito. Y color secundario. Metalizado. ¿Verdad? Nada. Esto si al caso le pondría uno. Espérate. Espérate. Que a lo mejor le cambio... El color. Realmente... No es que no me convenza. Si no. A lo mejor... Poniéndole otro le queda mejor. Así. Así me gusta más. Vale. Cubierta. Creo que no se la voy a cambiar. Aunque me gusta más esta. Para este color me gusta más esta. Vale. Y aquí que podemos ponerle claramente lo que va siendo las luces. Vale. Vamos a ponerles unas... Verde lima. Y aquí de diseño de neón. No sé si poneslo. Eh, ¿por qué no? Venga, va. Y vamos a ponerle... Verde también. Vale. A todo esto... Vamos a ponerle... Esto, ¿no? Ruedas. Color. Blanco escarcha. Para que haga juego a las letras. Más o menos. Porque es más claro. Ojalá fuera blanco del todo. No sé por qué en las ruedas no le dejan poner blanco. Pero bueno. Eh, salir de la arena. Vamos a probar el coche. Pues este es el carimbord, ¿no? Sí, el carimbord. De todas formas, no... No le veo... O sea, no me vaya a quedar a este coche. Habrá gente que le gusta y tal. Pero a mí no me diga... A mí porque realmente lo he conseguido por 10.000, digo. Bueno, por 20.000, digo. Pues nada. Lo enseño y tal. A ver si habrá gente que le gusta. A ver. Así como lo he tuneado, me gusta. ¿Vale? Lo único malo es que no tengo espacio en los coches. Y creo que este... Eh... Va a ser, pues, vendido. Un punto a otros. Pero bueno. Siempre, si no... Eh... Se puede pedir a alguien con la matrícula esa rara. Y yo le digo, por ejemplo, Si se lo pido a Taze y se lo compramos ahí en el Karmic. Se lo compro ahí en el Karmic. Yo creo que la matrícula esa se mantiene. Un día lo tengo que probar. Un día que me... Que pueda. Probaré. Si acaso a alguien se le lo quiere con la matrícula, pues siempre se puede llevar a Karmic y eso. En fin. Karimbor. De un millón y pico. A mí me ha costado 20.000. Por lo del desguace. También te puede tocar en la ruleta. Porque está actualmente también en la ruleta. Lo que este, si no voy mal, tengo espacio en otra parte. Es un trotterreno. O sea, realmente estoy en las carreras de montaña y cosas de estas. Esto tiene que ir de lujo. Porque es que vale un millón y algo, ¿eh? Un millón doscientos creo que era un millón. O sea. Creo que era un millón doscientos ochenta y algo, ¿no? Algo así. No está el Karimbor. Se supone que... Tocaría estar en todoterreno. Porque es un todoterreno. Mira, un millón doscientos ochenta mil. Más lo que me ha gastado en tuneado. No tengo ahora mismo ni puñetera idea, ¿sabes? Pero mira, pone todoterreno. Pero no está en todoterreno. No, pero está en norma, ¿sabes? O sea, vamos. Se la va a saltar. Se la va a pasar por el forro de las narices. Lo que va siendo el catálogo Rockstar. Porque esto claramente es un todoterreno. Lo pone. O sea, se le va la pinza a todo el coche. Vale. Lo llevamos para allá. Pero yo creo que aquí tengo hueco. Habéis visto que más o menos se tiende en velocidad. Aún siendo todoterreno. Porque hay otros todoterrenos que tampoco corren tanto. Pero este por lo menos parece que sí que corre. Vamos a abrir todas las puertas. Vamos a enseñarlo todo. Gestión de vehículos. Preferencia. Ahí todas. Vamos. Y la parte de atrás también. Bueno, pues. Aquí está el maletero. ¿Vale? Donde podéis hacer la compra. O la caza del día. ¿Sabes? Un ciervo o algo así. Lo voy a meter ahí atrás. Esto es el copiloto. Lo que iba siendo el motor. ¿Vale? Está la batería ahí. Y ya está. O sea, poca cosa más. Restaurar. Lo bueno es que las luces se encienden, ¿no? Las de arriba. Pues no. No parece. Yo creo que las luces de estas largas. Yo creo que sí. Que se llegan a encender. Pero vete todas, ¿sabes? Porque a mí no me pone que nadie se entienda. O sea, lo de arriba no se levanta. No sé qué le dé la opción, ¿sabes? O sea, de coger y pagar para que salga el tornillo para arriba. Esa es muy rara. O sea, si paga así, las tienes para arriba. Las tienes abiertas, pero si no, no. Claro. En fin. Aquí está, Carinbol. Yo supongo que me ha costado cerca del millón 600.000 el tuneo. Más o menos. Millón 600.000.500. ¿Vale? Comprándolo. ¿Vale? Que vaya a un millón 280.000. Más tuneándolo. Es decir, que te cuesta en total comprado y tuneado alrededor de un millón y medio o un millón 600. Pues nada. Y si os toca en la ruleta esta semana, pues es gratis. Y si lo pilláis en el taller. No. Les guace, que es lo que pilláis yo. La más que nos va a costar 20.000. En fin. Espero que os haya gustado el Carinbol este. Y nada. Si os ha gustado ya sabéis. Suscribíos para más. Hasta la próxima. Adiós.